Slow song ahora, la voz de Marco Sabor a mí, para que bailen de cachetito, ahí va Tanto tiempo disfrutamos de ese amor Nuestras almas se acercaron, tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarnos y conversar Tanta vida que hoy te di, que por fuerza llevas día Saber a mí No pretendo ser tu dueño Que no soy nada, que yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo bueno Soy tan pobre, otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Saber a mí ¡Vamos! ¡Aleganza de Tropicante, señores! ¡Aleganza de Tropicante, señores! ¡Aleganza de Tropicante, señores! No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre, otra cosa puedo dar. Pasarán más, más de mil años, yo no sé, yo no sé si tenga amor de eternidad, pero allá, allá tal como aquí en la boca llevarás, sabrán y sabrán. No soy nada, yo no sé si tenga amor de eternidad, pero allá, allá, tal como aquí en la boca llevarás, sabrán y sabrán y sabrán y sabrán.